¡TURBO FOSTON! ¡SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON! ¡Yo soy Chad! ¡Continuamos esta serie! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Saltamos mucho! ¡Saltamos mucho esta serie de Mario Bros! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Ajajaja! ¡Nos acaban de dar el power, muchacho! ¡No! ¡No! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Deje de estar aventándome a sus hijos por aquí! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Es que también qué irresponsable andar me va a estar aventándome! ¡Oh! 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 ¡Acaso este es el hogar, el palacio del TANUKI! ¡Sí! ¡Hemos conseguido otra vez el TANUKI! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ay, muchachos! ¡Eso es todo! ¡Estamos logrando algo! ¡Muy bonito! ¡NO! ¡NO! ¡SEAS MAMO! ¡CÓMO! ¡CÓMO! ¡Tienes que pagar! ¡Tienes que pagar por esto! ¡Tienes que pagar por esto! ¡Órale! ¡Maldita sea! ¡Estamos viviendo la maldición del TANUKI, muchachos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ve! ¡No seas imbécil! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota fui! ¡Chinga! ¡Chetanuki! ¡Ahí estaba! ¡Y lo tenía y todo por meterme! ¡No sé ni qué chingados agarre! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Dios de mi vida! ¡Ayúdame a tomar mejores decisiones! ¡Honguito! ¡Honguito! ¡Dime! ¿Qué pedo? ¡¿Aquí está?! ¡Eso! ¡Eso es todo chingado! ¡Acabas de ver que tengo una pérdida! ¡Que tuve una pérdida! ¡Y llegas tú y me dices! ¡Carnal! ¡Toma! ¡Yo sé lo que se siente! ¡Yo sé que es esa onda! ¡Toma! ¡Te lo agradezco! ¡Digo! ¡Adiós! ¡Honguito! ¡Te la perdono nada más porque me regresaste mi tanuki muchacho! ¡Si no estaría muy, muy enojado en este momento! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Ahora sí ya vamos con todo! ¡La pérdida de nuestro tanuki nos hizo...! ¡Ay cabrón! ¿Y eso tú que eres? ¡Ah! ¡Eres el donde te trepabas! ¡Eso! Si te quedas arriba... ¡Uy! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Upa! Creo que estoy jugando mucho con el destino muchachos ¡Mejor ya! ¡Me empiezo a mover! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Nuestros pinches bomboncitos bonitos! ¡Ya estamos al cien muchachos! ¡Estamos al cien! ¡Mil por ciento de concentración! ¡Aquí estamos! ¡Tranquilos! ¡Y aquí me pude haber convertido en estatuilla! ¡Ay Dios! Aquí debe haber un bow o algo así ¿no? ¡Ay no alcancé! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Estábamos al cien por ciento! ¡Ah! ¡No, pues no había nada! ¡Pero arriba a lo mejor! ¡Eso! ¡Mira! ¡Me regresaron la que desperdicié tontamente en el otro capítulo! ¡Dale! ¡Estoy chingando! ¡Así de chiquito! ¡Cómo no! ¡Chingao! ¡Ay! ¡Pero tengo! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Esta va a ser la prueba de fuego muchachos! ¡Hijo de su madre! ¡Eh! ¡La que me espera! ¡Upa! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Dominando los aires muchachos! ¡Vamos a hacernos Vic! ¡No seas mamón! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Dios! ¡Me odia muchachos! ¡Y si dudan de eso! ¡Vean lo que acaba de ocurrir! ¡This is not good! ¡Ahora sí cabrón! ¡Aaah! ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? ¡Ay no! ¡No fue lo mejor! ¡No fue! ¡Ah! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Bienvenidos a esto! ¡Que es lo último! ¡Je! ¡Vamos a valer madre! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Yo pensé que iba a estar más chido! ¡Digo más! ¡O sea! ¡Está chido! ¡No me malinterpreto! Sino que pensé que iba a estar más este... ¡Hijos de su madre! ¡Wow! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ya! 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 ¡Es lo último que te permito! ¡Pinche! ¡Nivel! ¡Aéreo! ¡Te estás pasando mucho de lanza! ¡Ah! ¡Yo he sido bueno contigo! ¡No he sido grosero! ¡He respetado tus niveles! ¿Por qué demonios te estás portando así conmigo? ¡No soy! ¡No soy una mala persona muchachos! ¡Pero me vas a hacer! ¡Me vas a hacer! ¡Me vas a ver! ¡Me vas a ver! ¡Hijo de tu madre! ¡Si me estoy colocando del otro lado! ¡Ah! ¡Tal vez no es lo suficiente muchachos! ¡Pero ya! Creo que dije esto en el mismo punto Mi amor, es que como vine a caer aquí A ver si... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uff! ¡No me toques señor! Tranquilo, aquí, aquí caemos en... ¡En dorito! ¡Ay cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Uff! ¡Ay diablos! ¡Qué pinche miedo eh! ¡Ya por favor! ¡Otra vez tú! ¡Mira! ¡Me van a dar 5 vidas! ¡Eso! ¡Esa es la actitud muchachos! ¡Piensa positivo! ¡Te van a pasar cosas positivas! ¡Ya lo dijo un gran pensador muchachos! ¡Un gran pensador ahí! ¡Ahí se los dejo de tarea! ¡Uff! ¡Qué buena! ¡Qué buena este! ¡Qué buen nivel eh! ¡No hay problema! ¡Ahorita no me preocupo! ¡Tengo dos tanukis para estrenarlos al final muchachos! ¡Me gusta! ¡Llegar elegante a los lugares importantes eh! ¡Ay cabrón! ¡Tíralo chismas! ¡Ah! ¿Qué hay de esas cositas que vimos en el desierto? ¡A ver! ¿Tú eres una de ellas? ¡Sí! ¡Tú eres minicumbas! ¡Son minicumbas! ¡Qué bonitos! Creo que me tenía que traer ese... ¡Oh! 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 ¡Ay dios de mi vida! Creo que trae... ¿Tú qué haces ahí? ¡Al menos avisa que estás hija de tu madre! ¡Al menos avisa! ¡Caramba! ¡Ya ni recuerdo qué pinche cuántas vidas tenía muchachos! ¡Vamos a tratar de romperle su madre a estos weys! ¡Para antes de que se despierte! ¡Se despiertan! ¡Va! ¡Chingale! Creo que no era ahí... ¿O sí? ¡Eso! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hijo de tu madre! ¡Espérate! ¡Ey! 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 ¡No me di cuenta! ¡Ay! ¡No me tocó! ¡No me di cuenta! ¡Maldita sea! ¿Qué me está pasando? ¡Tengo mucho miedo! ¡Porque este no soy yo muchachos! ¡Este no soy yo! O sea, ustedes dirán... ¡Este es el pinche todo imbécil! ¡Pero este no soy yo! ¡Se los aseguro! ¡Pero de tu madre! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí debe de haber algo ahí! ¡No seas mamón! ¡Y ya me encerré! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vamos al demonio ya! ¡Ay! O sea, que sé que... ¡Oh! ¡Demonios! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡Rayos! O sea, se dan cuenta... Que... Que estos niveles... Casi no los conozco... Y en los otros... Prácticamente me los podría haber pasado con... Aquí a lo mejor... Oye... A lo mejor me los pude haber pasado... Hasta con los ojos cerrados muchachos... Pero... ¡Uy! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Estás locas ustedes! ¡Uff! ahora sí, recapitulemos, no, 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 vámonos malita, protégeme, vámonos, nada que se ya va a bañar, vámonos ya, vámonos, vámonos, no me dejaron recapitular, lo que les decía, era que los otros, o sea, se dan cuenta como los otros casi me lo sabía de memoria, y estos, casi, no sé, realmente me está costando trabajo, eso es porque a lo mejor cuando era niño usaba todas las pinches flautitas y directo al pinche mundo 8, no sé hasta cuál te da chance de llegar, mundo, no, 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 por favor, eso, corre, eso, corre, que tienes una pinche estrellita, apúrate, porque si no te mata este cabrón, y te, estaba muy preocupado por el pinche fantasmita, hijo de su madre, vámonos, vámonos ya, la estrellita la tengo que agarrar hacia el mismo, ¿cómo se llama?, hacia la misma dirección a la que voy a correr, porque, ¿cuál era esta?, ¿cuál era hasta allá, güey?, no sé, ya estamos bien, este, ya soltamos un poquito de ira, de furia, un poquito de, de todo vaya, ¿no?, un pinche coctel ahí, de cosas que tiramos, gracias a, no seas mamón, es que güey, no, que está ocurriendo, por favor, alguien me puede explicar, qué demonios está ocurriendo con estos niveles, realmente son tan difíciles, o solamente son castrosos, hace rato pasé como un dios, aquí está onda y ahora ni siquiera puedo avanzar en los primeros pinches de estos, aquí sale este güeyá, agua, 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 ah, muertos, 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 tú también, tú también, tú tú está, tú ya está, ya está, ya está, ya te aguanta, 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 aquí es dónde está, lo feo, no sé, no sé, güey, porque chingas te vas de ese lado, caramba, También ya es Mucho pinche lamento boliviano Vamos al demonio Vamos al demonio, ya llegamos Me traes a caer aquí Sale una de esas chingaderas y me mata Si demando al juego A ver, ya ven aquí Piche chingadera Quita la madre Piches monos Uno aquí, tratando de hacerlo mejor Tratando de pasársela bien, caramba Y salen las porquerías Ya, ya, ya Estoy mejor muchachos, ya me siento bien La musiquita me está relajando Esta madre, no sé cuántos A ver, honguito y Honguito Y este Flor, la acabamos de ver Eso es todo, eso es todo Honguito, a chingad ¿Eres este? Uy, bendito, bendito Vertebra Eres tú Yes Ya ves, les dije Somos hombres nuevos Somos hombres mejorados Estamos tranquilos Hemos ganado Varios premies Vamos al palacio De la desesperación y frustración Donde Hasta que no saquemos una pinche estrella Nos vamos a largar de aquí No seas mamón Pero ya Esto es lo de menos Esto es lo de menos Pinche honguito con cabeza de flor Pero ya estamos Vamos al nivel 8 muchachos Todos superados Con una gran M ¡Guapa! ¿Quién pedo es que ¿Para dónde era o qué? ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? Ahora sí Hasta que te dignas A caer de mi lado Vertebra Está muy solo ¿No creen? Ay, ya vi Así estaba muy cabrón No seas No, no, no ¡Hijo de tu madre! Quería hacerle un poquito Ahí de estrategia Y valí madre Venga señores Venga Este me gusta Me gustan los retos En principio estaba diciendo No, voy a valir más madre Pero Ahí está Tenemos Una herramienta muy importante Aquí Nada, nada, nada Nada, nada Te puedes ir al demonio A mí no me vas Ay, ya me iba a caer Bien estúpidamente Le pegué Sí Ay, güey Hijo de tu madre Vertebra Vertebra va a regresar Que no seas pendejo Todavía no estamos En la de hielo Te dejas de resbalar Cabrón Por cierto Falta el de hielo Muchachos Falta el de En la que nos vamos a No, no Ahí viene Ahí viene Muchachos Pero ya Venga Venga Ya estamos al full Mira, aquí nos vamos Un chinga Rápida Loca Demente No le damos chance De reaccionar a este Güey Eso Eso Tranquilos Tranquilos Tenemos el power Tenemos el power Tenemos el power Eso Estamos Vix Hijo de tu Ya no estamos Vix Aléjate de mi Porquería Otra vez Vámonos 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 Estuvo bueno Estuvo bueno Estos niveles Como pueden ver Ya se ven Mucho más Elaborados A comparación De sus pinches Este Antes Ay cabrón Antecesores Muchachos Si me acordaba Que había uno Creo que aquí Es donde salen Esas bolitas Hace rato Que voladoras Parecen bombitas Que avientan fuego Creo que en estas Es como su Su nivel ¿No? En donde aparecen Y ya no vuelven a aparecer Creo Creo La verdad no sé Ahí les va Ahí les va Vamos bien Vamos bien Vamos tranquilos Eso Y ahora Ahí vienen Ahí vienen Sáquese que Puede ir a su casa Aquí nadie lo quiere Disculpa que te de ese golpe De realidad Pero es la verdad Y no voy a negar Ay Que me caes mal Andalo Ay No 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 Oye Power Lo hicimos con todo Muchachos Que jugada Que jugada Y me vas a dar 5 Viedras Va a explotar La pinche cabeza Eso Como demonios 5 vidurrias No más Teníamos 45 Muchachos Tenemos 39 Ahorita Gracias a esto Si no Estaremos Pierde y pierde Y yo Menospreciando Ahora si me voy a llevar Algo Porque este barquito No sé que traje No No chumon Escuche este A ver que ¿Qué más hay? Traje de rana No Guárdalo Guárdalo Para una ocasión especial ¿Qué pasó? ¿Qué eres tú? Eres como un pinche Spearow ¿No? De Pokémon Algo así Pues no sé Pero se ve bonito Con su coronita Incluso hasta la coronita Decían chiquita Bien se la pudo ver robado La corona también En los hijos de Bowser Pero no Dijeron ¿Sabes qué? Te ves coqueto Con esa coronita Es que te la voy a dejar Voy a permitir Que la conserves Hay un barquito Creo Es que viene como en partes ¿No? Que viene No sé si ya este Pero que o sea No vienen unidos O vienen unidos Por una Hijo de tu madre Si te vi Tus asquerosas Intenciones ¿Eh? Hola Hola Estreca arriba Vuela Eso Tranquilo Tranquilo muchacho Tranquilo Vamos bien Vamos bien Eso Tú puedes Tú puedes Creo que eso ya pasó Lo fue No 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 Muchas balas Por todos lados Ay Ay Diablos Ya nada más Qué habilidad Muchachos Espero que me den algo Creo O sea Si lo necesito Deme 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 No Malditos Plañirán Cuando los vean ¿Qué pasó muchacho? Ay Tu madre Espérate 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 Ay wey Si caravanza Le di No 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 Uy Pensé que me iba a golpear Muchachos Eso Somos chiquitos Somos geniales Somos los mejores Lo conseguimos muchachos Un nivel bastante power Bastante Bastante Este Difícil Bastante No sé Todo 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 Tiene Este pinche nivel Que me sacó De mis De mis Casillas Ahí tiene pinche rey Ya no está chingando Se veía mejor en su forma Pokémon Eso lo sé yo Y hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirte Suscribirse Y más cosas Como dar like Como compartirlo También Puede ser Pero nos veremos En una nueva entrega Dice aquí Antes de ir De despedirnos Dice Tengan cuidado En el mundo del hielo Ya ven Lo que les decía Sigue el pinche hielo Las criaturas atrapadas En el hielo Volverán a la vida Cuando estén calientitos O se hace Con mis balas de fire No se lo pierdan En el próximo capítulo Aquí en TurboFoston Yo soy Chad Bye